Hay un nombre en la Biblia que significa masturbación y se los voy a explicar. Cuando si leen Génesis 38 o Génesis 36, no recuerdo bien el versículo exacto, porque eso me lo mandaron a leer cuando yo estaba en la universidad, verán que hay un nombre que se llama Onan. De Onan viene el término onanismo, que si buscan onanismo en el diccionario, verán que significa masturbación. Y antes de entrar en lleno en la historia de por qué Dios castiga a Onan, de por qué su nombre significa masturbación, déjenme recordarle algo. Onan era hijo de Judá. Judá era hermano de José. José fue el tipo que los hermanos vendieron por unas cuantas monedas y le quitaron una túnica, todo ese rollo. Pues resulta que Judá se casó con una muchacha que se llamaba Tamar. De Tamar es que viene el nombre que usamos en América Latina, Tamara. Pues resulta que tuvieron dos hijos, uno se llamaba Er y otro se llamaba Onan. Pues Er se casó con una muchacha. No recuerdo el nombre de la muchacha, eso me lo dieron hace unos años. Pues resulta que a Dios no le agradaba la unión entre Er y esa muchacha. Ustedes saben que Dios antes era extremista, ahora que el tipo ha cambiado en Shin. Dios agarró y dijo, no me gusta esa relación, así que se la envió a él. Pues resulta que Judá le dice a Onan, pues mira, para que tu hermano tenga descendencia, lo mejor que puedes hacer es casarte con su esposa, que no recuerdo el nombre. Te casas con su esposa, pues y tienen hijos. A Onan como que la idea no le agradó mucho. Pues a la hora de acostarse con la muchacha, ahí la traducción falla un poco. Porque hay traducción que dice que él se masturbaba antes de acostarse con ella. Y hay otras traducciones que dice que él vertía en tierra. Veltir en tierra es, ustedes ven el método anticonceptivo que usan muchos hombres, que es sacarlo antes de eyacular. En algunas traducciones se entiende que es eso lo que él hacía. Y en otras traducciones se entiende que Onan lo que hacía era que se masturbaba antes de acostarse con la muchacha y así no tener ganas. Entonces resulta que a Dios eso tampoco le agradó. Y Dios dijo, así es. Así que me lo lambo también. Y de ahí viene que Onanismo significa masturbación. Si buscan en el diccionario de la real lengua española y buscan Onanismo, verán que significa masturbación y esa es la historia. Yo cuento la historia según más o menos recuerdo. Es lo más probable es que me hayan faltado cosas, porque eso me lo dieron como hace dos o tres años, pero lo puede encontrar en Génesis o Génesis 36 o Génesis 38. Por ahí es que está. Así que nada, es para que vean que en la Biblia hay cosas raras.